Como un coche en la niebla me quiere dar largas Espero en tu garaje y te pincho las llantas Aquellos a los que intentaste hacer el lío Ahora mandan en el game como cinco patriarcas Como un coche en la niebla me quiere dar largas Espero en tu garaje y te pincho las llantas Aquellos a los que intentaste hacer el lío Ahora mandan en el game como cinco patriarcas No hay dobles, yo quiero el sobre Ahora solo quiero oro, ya no quiero cobre Verme contigo en un hotel de cinco Fumar hierba en un tercero y que le llegue al del quinto Me la chupan en el meeting, Bill Clinton Quieren engancharme pero rápido sprinto Rezando la muerte de Prince Te veo cuando me vaya de aquí Escupo todo lo que me hace sufrir Sigo aguantando puntos, no es como un fakir Lo pongo todo del revés, lo puedes sentir ¿Dónde está mi puto Fiat con Pusha T? ¿Dónde está mi puto billeta California? Debía estar soñando pero lo viví así Debía estar tranquilo pero jamás lo aprendí Tú lo quieres como cuando lo escuchas en CD Esto es más natural que todo ese shit, bitch Good days, cheesecake Fumando weed le pongo Melo Hype, me pone Drake No queremos a nadie más por aquí, no te acoples Yo brillo, tú solo tienes un toque Tú solo quieres estar por encima de mí Supongo que debo ser como el Empire State o algo así No me llores más, quiero sonreír El sueño en el colegio era estar aquí No hay dobles, probablemente debo ser único Impatiente, ansiado por sacar los dientes Por dejar a todos los que no confiaron en esto Con ganas de verme porque ahora sí quiero joderles Sienten esto como el último join de verde Como el último baile antes de la muerte Como si estuvieses flotando en otra órbita Me copian todo menos la sonrisa, será hipócrita Como un coche en la niebla me quiere dar largas Pero en tu garaje te pinchó las llantas Aquellos a los que intentaste hacer el lío Ahora mandan en el game como cinco patriarcas Como un coche en la niebla me quiere dar largas Pero en tu garaje te pinchó las llantas Aquellos a los que intentaste hacer el lío Ahora mandan en el game como cinco patriarcas ¡Suscríbete al canal!